Como ustedes, alguien que nos va a poner a gozar cada vez que da un punto, Ricardo Elías! Regresa con su bailecito típico, Ricardo Elías, recargado sobrino, bienvenido Ricardo, tu pasaste por combate, sufriste una lesión, tuviste que abandonar pero ya estas de vuelta Sí, de nuevo al sueño de ser uno de los mejores competentes, de verdad una lesión me dejó fuera de la competencia, pero bueno, acá estamos recargados Y por ahí he visto que en una de las otras cajas hay una chica super linda, que de verdad, una motivación más para querer quedarme en combate toda mi vida Este ha venido cambiado, cuando llegó acá no era así ¿Cuántos años tiene? 19 Ya está viejo Ya está viejo En combate, la lesión fue más complicada de lo que uno podía pensar, ¿no? Sí, la lesión fue bien fuerte, me dejó cuatro meses Venga un poquito para acá, por favor, para que... Me dejó cuatro meses sin hacer deporte Si no es tu chamada Pero esforzándome bien, preparándome, porque sabía que tenía que regresar a cumplir mi sueño ¿Puedo dejar de romper la caja? Por favor, ahora te digo la verdad, hay muchas chicas que están más que contentas, incluso creo la que viene en la caja Así que vamos a ver qué pasa ¿Estás soltero? Estoy soltero, pero en esa cajita algo tendrá que darme bola, ¿no? A ver, baila por favor, tu bailecito Ahí está, mira, mira, mira Oye, algo ha cambiado también en Ricardo, porque cuando tú llegaste acá, obviamente, la primera vez Digamos que físicamente no estabas tan bien, por decir lo menos El señor, se nota que ha trabajado el físico Tiene cero, señor Sule Se nota que está más lindo Y yo Tú también, tú eres único Gracias, mi amigo Por favor, señor Ricardo Elías La pasarela es suya Vamos a ver si tengo ocho meses que no he hecho nada Viene recargado, Ricardo Se nota que ha estado entrenando Fortaleciéndose para demostrar que puede convertirse en un gran combatiente Bienvenido, Ricardito Un gusto tenerte nuevamente aquí